Todo lo que tengo es este micro y mi concentración Tras meses hurcando en mi alma vuelvo a la acción Todo lo que tengo es una voz y la esperanza De miles que me lanzan a ultranza su confianza Todo lo que quiero es vivir una vida plena Más allá de esos horarios diarios que me condenan Sentarme a cenar en paz sin ruidos que contaminen Soy un metenas del rap, callar es mi mayor crimen Todo lo que veo es deseo, venganza y trampa En la nación donde acampa la corrupción y el ampa Una estampa de desidia, de conformismo y envidia La tibia fragilidad con la que lidian mis familias Todo lo que hago está plasmado en estas hojas Por sangre y sudor derramado se han quedado rojas Olvidadas y guardadas con vestido y mil cerrojos Hasta que por fin las cojo viendo el brillo en vuestros ojos Todo lo que sé es que no puedo cambiar mis cartas Que este sistema me aparta y no me echará en falta Hace lo que aprendí de las lecciones que dio el tiempo Sé que me puedo oír y morir en cualquier momento Todo lo que siento es amor por quienes me aman Quien me reclama y aclama haciendo brillar mi llama Siento el drama nacer cada mañana en mi regazo Pero encuentro placer en la sonrisa y el abrazo Todo lo que busco es un oído que me escuche Que al sentir surgir la rabia en sus latidos luche Que no se agace ante el poder y el golpe de su inclemencia Busco militantes que muestren desobediencia Todo lo que soy me lo dio la dura experiencia Las hostias del pasado que han matado mi inocencia Soy mi esencia y mi destino, mi suerte y mi mentor Soy yo el que se redime si no encuentro reventor Tengo hambre de victoria, tierra, mucha gloria Es la fe de mi bendición Tengo a ganar la miseria, huir de la tragedia Es la fe de mi perdición Tengo hambre de victoria, da mi amor y euforia La muerte no da perdón Tengo a reescribir la historia, desahogar mis monias La vida me dio este don ¡Shortiii! Gracias por ver el video.